Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo un video de ideas de penados para el día de San Valentín O el día de la muerte a mitad Esos penados son muy fáciles, son muy sencillos Porque ya saben, ese es mi estilo Esas son las cosas que me gustan Me gustan maquillaje sencillo, fácil Los penados fáciles A veces ni me peino, así soy Pero espero que les guste muchísimo Que les ayude, no importa que no tengan pareja Pueden salir con sus amigas Tener una pijamada, ver películas Comer un montón de papitas y palomitas Y dulces y chocolate Pero sí, espero que les guste mucho Y pues sí, si quieren saber hacer sus penados fáciles Sencillos, bonitos, hermosos Chulísimos Sigan viendo Música Para ondular mi cabello voy a usar esta pinza Creo que mide como pulgada y media Asegúrate de siempre usar un protector contra el calor Cada vez que uses una plancha o pinza o secadora Por favor Música Ok, vamos a separar esta sección de arriba Con un clip Porque esta la ondularemos diferentemente que el resto Vamos a tomar una sección de cabello Y la vamos a envolver en la pinza Hacia atrás Esperaremos unos segundos Y la soltamos Haciéndolo de esta manera Nos deja unos chinos muy sueltos Que se ven la verdad muy naturales Seguiremos haciendo esto con todo nuestro cabello Que dejamos suelto Envolviéndolo en la pinza hacia atrás Música 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 Y listo Parezco loca Pero es que estaba escuchando música Y me inspiré un poquito Música Ahora si soltamos lo de arriba Buscamos nuestro partido Y tada Listo Ok, no es cierto Música Música Con esta sección Vamos a usar la pinza Como se usa normalmente A mi me gusta empezar desde el medio O desde arriba Deslizo la pinza hacia abajo Y la enrollo hacia adentro Siento que de esta manera No solo las puntas se quedan chinas Sino todo En unos segundos lo soltaremos Y nos queda este chino Mucho más cerrado Que los otros que hicimos Música Música Siento que la mezcla de los dos chinos Se ve como muy bonita Y muy diferente Música Y seguimos enchinando De esta misma manera Lo que resta Música Ya que lo tengas todo Bien ondulado Vamos a separarlo Con nuestros deditos Un poquito Y listo Música Si gustas Se puedes poner spray Pero a mi la verdad No me gusta Para este penado Vamos a necesitar Unas liguitas Vamos a separar Nuestro cabello En tres secciones De esta manera Música Le vamos a hacer un hoyito A la colita de arriba Y vamos a pasar La colita hacia arriba Música Después hacemos lo mismo Con la del medio Pero ahora pasamos Las dos colitas Música Y por último Hacemos lo mismo Con la tercera Pero ahora pasamos Todas las colitas Música Ahora solamente Nos despeinamos Un poquito Y listo Música Música Y ahora Para este último Peinado Vamos a tomar Una sección Como así de grande Y vamos a hacer Una trenza De cola de pescado Tengo un video Donde enseño Paso a paso Cómo hacerla Aquí les dejo El link Y también En la descripción Pero básicamente Separamos el cabello En dos secciones Tomamos poquito De la parte de afuera De una La pasamos a la otra Y después de esa Tomamos poquito De afuera Y la pasamos A la primera Y así le seguimos Música Vamos a hacerla También Del otro lado Ahora la despeinamos Un poquito Para que no se vea Tan perfecta Y la pasamos Hacia atrás Y la atoramos Con un pasador Música Espero que les haya gustado Mucho mucho Este video De sus peinados Si les gustó No olviden Por favor hacer like Aquí abajito Que me ayuda muchísimo Muchísimo Y tampoco se olviden De suscribirse Para que lleguen mis videos Nuevos Los martes Y los viernes Siempre tengo que pensar Antes de decir eso Es que antes eran los lunes Y no eran viernes Y ahora son martes Y viernes Está medio confuso Pero sí Muchísimas gracias Por ver este video Por estar conmigo Por acompañarme Como siempre les digo Ustedes se la rifan Los quiero muchísimo Y nos vemos Para el viernes Bye